Hoy llegó al Hospital Ashford, además también lo que es las primeras cantidades, o mejor dicho, la cantidad de las primeras vacunas contra el COVID-19. Para ser más exacta, llegaron 975 dosis. Esta información fue confirmada a este medio por medio del Hospital Ashford. Incluso podemos conocer que ya los nombres de las dos primeras personas que van a ser vacunadas contra el COVID-19. ¿De quién se estaría hablando? De la terapista respiratoria Yaira Alicea, quien atendió a la primera paciente COVID-19 confirmada hospitalizada en Puerto Rico. Y también se le administrará la vacuna al doctor Manuel Velilla, quien es miembro activo mayor de edad de esa facultad médica. Es una invitación formal a que usted se mantenga al tanto de todos los detalles que se relacionan el tema no solo de la llegada de las vacunas del COVID-19 a Puerto Rico, sino que llegaron sorpresivamente también al Hospital Ashford, por lo que los medios no pudieron encontrarse en el lugar al momento de recibir este primer cargamento o estas primeras dosis de vacunas contra el COVID-19. Esto ocurrió hoy, es 14 de diciembre, a las 11 de la mañana. La Guardia Nacional de Puerto Rico se encargó de llevarlas al Hospital Ashford. Además de eso, el Hospital Ashford es reconocido además como un hospital de vanguardia, con una facultad médica y personal y profesional que indica estar altamente cualificado para lo que sería la administración de estas vacunas. Es uno de los pocos centros hospitalarios que además cuenta con las neveras ultra frías para poder mantener lo que debería ser la temperatura adecuada de las vacunas. Les vamos a llevar más información. Esta noticia aún está en desarrollo. Sin embargo, lo que les comentamos ya es una información confirmada por este medio y el Hospital Ashford. Los invito a que sigan en sintonía de la programación de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias.